Miembros del Consejo Comunal y la VCH del sector Caño Muerto de la Parroquia Uribarrí recibieron materiales de construcción y limpieza para el mantenimiento del cementerio ubicado en la mencionada comunidad. Le doy gracias a la alcaldesa por estar pendiente de la comunidad, de haber traído estos instrumentales aquí al cementerio. Muchísimas gracias a la alcaldesa por estar siempre pendiente de la comunidad. En todo lo que se le ha pedido siempre he dado algunas respuestas. Y pues que a futuro se termine el liceo y muchas otras cosas que están pendientes y están en proceso. A esto el encargado del cementerio manifestó su agradecimiento por los materiales entregados. Me encargo de recibir los difuntos y enterrados y estoy recibiendo unos materiales de construcción y gracias a la alcaldesa. Para el sistema colonel de medios públicos, yo Andri Dávila.